La Federación Internacional de Comunicadores presenta En este espacio informativo, que como cada semana, como se está haciendo ya costumbre, estamos con ustedes y pues esperamos tenerles una muy buena información. Déjenme comentarles que el día de hoy vamos a tener el comentario de Ana Seriamontes como cada semana. Asimismo, el espacio de la Federación Internacional de Comunicadores en voz de su presidente Felipe Delinsoto. Y más adelante vamos a tener una importante entrevista con Rodrigo Reina Lisiaga, que nos habla y nos explica el porqué del desabasto de medicamentos que tan preocupantemente se registra en nuestro país, precisamente durante este, el llamado Gobierno de la Cuarta Transformación. Va a ser una entrevista muy interesante que esperemos sea de su agrado y sobre todo de su interés. Bien, vamos a comenzar. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos al comentario de nuestra compañera Ana Seriamontes, quien en esta ocasión nos habla del 21 de marzo, fecha en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez. Día en que oficialmente entra la primavera y ahora también el inicio de una nueva era en la aviación mexicana, el inicio de operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bien, vamos, vamos a escuchar el comentario de Ana Seriamontes. Todos nuestros ciberradioescuchas de Minuto 28. Por supuesto, mi respeto y admiración a Rubén nuestro titular en este 21 de marzo, día del Benemérito de las Américas. Sí, de Benito Juárez. El inicio de la primavera es el inicio de la primavera, de esta estación de mucha vitalidad, de mucho calor, del inicio de toda la fertilidad. Y también, por cierto, es el Día Internacional del Síndrome de Down, o sea, no un día para celebrar, sino un día para conmemorar, para reflexionar sobre lo que es el síndrome de Down, lo que consiste, en lo que afecta a los niños que nacen así. Pero bueno, también es motivo para los mexicanos que cada 21 de marzo es el pretexto ideal para uno de los puentes. Sí, estos fines de semana largos que nos permiten descansar y dar la vuelta y ser como muy felices y tranquilos. Y sobre todo este año, el 22, que se juntó con el 18 de marzo, el Día de la Expropiación Petrolera. Pero bueno, también me quiero referir al 21 de marzo de este año por otra cuestión, que seguramente los cultos radioescuchas ya saben. Sí, se inaugura ya oficialmente el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras insignias de este sexenio lópez obradorista, morenista, el cual ha sido muy criticado y cuestionado y vilipendiado. Sí, tanto el sexenio, el régimen lópez obradorista, como el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, voy por partes, como diría el descuartizador. Bueno, tenemos pues que, por fin, después de 886 días, más o menos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles empieza operaciones con toda la tecnología de punta, con todas las comodidades, por lo que se ve en los medios de comunicación, con toda la infraestructura aeroportuaria de última generación, tanto en la operación como en la navegación, por supuesto, en la navegación aérea, y en la seguridad de los pasajeros, hasta en la documentación. Ya no vamos a tener que pasar por estas molestas aduanas en las que revisan todas las maletas y abren y cierran y manosean y revuelven, sino que ya con escáneres de última generación, ya está el escáneo del rostro, que ya se puede realizar, se podrá realizar desde la casa, ¿no? Lo cual está así muy interesante. Y también ha sido muy interesante el hecho de que sea el ejército mexicano el que haya llevado a cabo esta construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tan así que en las notas informativas de medios electrónicos, medios audiovisuales, como de prensa impresa, y de hecho el propio presidente y Comunicación Social de Presidencia, si lo han comentado, están los videos informativos sobre lo que implicó la construcción de este aeropuerto y se entrevista a militares. Así es. Hay ingenieros militares que van comentando, que van explicando en qué consistió el proceso de construcción de la tecnología que implicó, incluso el costo, el costo no tanto económico, sino en cuanto a labor y a días y a turnos de trabajo, y de pronto también lo que implicó la actividad de algunos civiles, ¿no? Entonces tenemos, pues, que por ese lado, este 21 de marzo se van a conmemorar cada, y ya a partir de ahora cada año, siguiendo la tónica López Obradorista, de celebrar o conmemorar, ¿no?, las obras. Y ahora voy a lo vilipendiado de esta magna obra de este aeropuerto. Desde un principio se le cuestionó, se criticó, que por qué se canceló el proyecto de Texcoco, el proyecto peñanietista, o sea, del anterior sexenio, si ya estaba tan adelantado, incluso en los pagos, que se tuvieron que pagar multas por ya incluso obras avanzadas, que sí también este aeropuerto Felipe Ángeles es así de difícil acceso porque está del lado de Pachuca y que ahí, para los que no conocen, la Ciudad de México es el lado del norte de la Ciudad de México, es caótica, la verdad es que sí, es complicada en el, en cuanto al transporte y a la vialidad, porque además de que el rumbo de Indios Verdes y Catepec es, pues, bastante complicado, ¿no?, porque hay mucha, hay gran densidad de población, además población que desde temprano se mueve para ir a trabajar a la Ciudad de México y debe atravesarla, también hay mucho flujo de transporte de carga y transporte de pasajeros, lo cual complica a cualquier hora y que será interesante ver, aunque repito, dentro de lo vilipendiado está, que cómo acceder incluso en transporte público, lo cual va a ser así como complicado, ¿no?, porque aunque ya hay algunas, están fijadas, algunas salidas, algunas, perdón, algunos lugares para salir desde la Ciudad de México en transporte público y se prevé que en menos de una hora, pues a los capitalinos esta hermosa y caótica ciudad nos queda claro que no es luego así tan idílico ni tan fácil el asunto. Para los automovilistas que llevan su auto particular, pues, además del tiempo y el tráfico, también están los de pagar las casetas, que por lo menos serían tres, y en el caso de nuestro México lindo y querido, pues, su precio se ha incrementado, incrementado, la verdad es que sí, ¿eh?, en menos de un año, en diez meses ya, por lo menos de diez a treinta pesos en promedio se ha incrementado el peaje en las casetas de cobro que a fuerza hay que pasar, y aquí en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles así va a ser, o yo no sé si va a haber una especie de salvoconducto, ¿no?, llevando uno su boleto de avión, pues, ya con eso, ¿no?, pero quién sabe, habrá que ver ya hasta que no sucedan las cosas, y bueno, por lo pronto ya hay algunas líneas aéreas, incluso Aeroméxico, que parecía que no, pero de estas líneas aéreas fuertes y de mucho prestigio y tradición que van a tener vuelos, sí, que son vuelos internos, de así como, pues, no son de los, lo que yo considero, no son de los más, digamos, saturados, ¿no?, o sea, destinos aquí internos, algunos de playa, pero, digo, ya viene Semana Santa y seguramente va a verse ahí en serio cómo funciona el aeropuerto. Y bueno, pues, se han presumido todas estas instalaciones con motivos mexicanos, con motivos culturales mexicanos, de la tradición incluso de la lucha libre mexicana, lo cual está muy bien y va a ser muy interesante, ¿no?, y el Museo del Mamut, porque recorremos que, pues, yo no sé si para buena o mala suerte de López Obrador, y lo digo porque el presidente, pues, sí, ha cacareado mucho este asunto, ¿no?, como en el momento de la construcción del aeropuerto, salieron cantidad de vestigios arqueológicos de mamuts, de estos animales prehistóricos, y ya hasta con museo, ¿no?, y toda la cosa. Entonces, para ir a darse la vuelta y conocer el aeropuerto sin premuras, sin estar con la angustia de llegar para no perder el vuelo, pues, va a estar muy bien. Ahora, para quienes sí lo tengan que hacer para no perder sus vuelos, habrá que ver sorteando todos estos obstáculos que, repito, han sido motivo entre tantas cuestiones para vilipendiar, cuestionar, criticar, por supuesto, una vez más, los quehaceres de la Cuarta Transformación, incluso catalogando el aeropuerto Felipe Ángeles como una obra insignia, pero para la egolatría y la necedad de López Obrador, así, de plano, ¿ok? Así que, como con el Tren Maya, está de necio y no le importan las consecuencias, ni el deterioro ecológico, ni etcétera. Pero, bueno, es como todo en la vida, ¿no? Pasará el tiempo y es el que nos dará la razón, nos dará la respuesta de qué tanto funciona, funcionará este aeropuerto Felipe Ángeles y, por si alguien no lo sabe, nada más agrego que el nombre de Felipe Ángeles es el de un jefe revolucionario, evidentemente de la Revolución Mexicana, que fue de los caudillos que logró el triunfo de la lucha armada precisamente en la toma de Zacatecas, que fue la guerra, por decirlo así, que definió el triunfo de la Revolución Mexicana, obviamente, por parte de los revolucionarios de las fuerzas rebeldes. Bueno, pues con esta me despido, esperando ver qué sucede y agregando al 21 de marzo un motivo más de celebración, pero también de reflexión. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con ustedes y, pues, como ya es costumbre, tenemos la presencia de nuestro amigo compañero y presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, Felipe Delvin, que nos va a hablar acerca, precisamente, de la Federación. Todos esos avances, todos esos logros que se han alcanzado a lo largo de este tiempo y todavía aquellas metas que están por cumplirse. Felipe, bienvenido, buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Es un gusto estar en Minuto 28, Radio y Televisión, y, pues, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, gracias a Dios. Han venido muchos comunicadores. Les estamos prestando el estudio para que hagan televisión, radio, contenidos. Es una cuota pequeña de 300 pesos la hora, pero se divierten, conocen, aprenden y creo que es una faceta más de la federación que estamos implementando porque sabemos que el país ha sufrido diversas circunstancias por la pandemia y por la quiebra de empresas. Entonces, tratamos de que haya personas que les encante la comunicación humana, social y estamos contribuyendo con ello, Rubén. En efecto, muchas veces los compañeros estamos en busca de espacios, espacios en donde transmitir, pero como bien lo señalas, sobre todo por el derivado de la pandemia, pues los recursos no son los suficientes. Entonces, encontramos, sí, lugares, encontramos espacios, pero sumamente altos. Afortunadamente, la federación como asociación civil se ha dado a la tarea de apoyar precisamente al gremio, a los compañeros y, pues, ahora abre este espacio a muy bajo costo. Es un costo prácticamente de recuperación. Claro, porque también aquí ocupamos la luz, el agua y de alguna manera son gastos que se hacen por estar en instalaciones en donde se tienen que pagar servicios públicos. Rubén, sí somos una acción civil lucrativa, somos una empresa social que vende servicios, pero también hacemos gestiones sociales a las personas que tienen menos escasos, menos recursos escasos, perdón, y de alguna manera, pues, las ayudamos, lo que a veces los abogados no pueden, lo que a veces la cuestión fiscal tampoco puede. Nosotros ya con la experiencia que tenemos y los enlaces que tenemos con gobierno y con funcionarios logramos mejores avances que los doctores, que los abogados, que los fiscales, porque ya conocemos el medio Rubén. Exactamente. Sobre todo, ha habido mucha respuesta y respuesta recíproca, tanto por parte de la sociedad civil que se acerca a la federación a buscar el apoyo y ellos mismos han visto que, como bien lo señalas, se les responde, ¿no? Sí. Nosotros somos un medio de comunicación que empieza, tenemos ya casi seis años, no somos un medio de comunicación comercial que lucremos, que explotemos, que nos vayamos a lucir, no, estamos ya empezando a elaborar nuestra barra de programación porque han sido dos años muy difíciles y entonces tenemos que empezar a elaborar otro tipo de contenidos que realmente a la gente le interese. Así es, Felipe. Bueno, ahorita, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, ya estamos en la gestión social pública nos ha ido muy bien porque hemos ayudado a muchas personas y vamos a seguir por ese camino. Ahora, yo me dedico más a la política, a medio de comunicación, pero ya estamos armando un buen equipo de producción, aquí los jóvenes que quieran venir a aprender lo que son los medios de comunicación, tienen el espacio, tienen este estudio, tienen un jardín, tienen una biblioteca, un salón de usos múltiples y aquí los espacios son amplios, ahí está. Entonces, los invitamos, vamos a lanzar convocatorias porque hay mucho joven que no tiene trabajo, que está en su casa de ocioso y aquí es una muy buena oportunidad para que aprendan muchas cosas que en la vida les van a resultar favorables. Felipe, si alguien está interesado, ¿a dónde puede comunicarse? ¿a dónde puede acudir? Tenemos nuestras plataformas, nuestras páginas, grupos en redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram y yo creo que por ahí vamos a lanzar las convocatorias para que vengan y conozcan porque es una experiencia bastante fascinante, la comunicación es algo bello, el que tú puedas quizás entrevistar a un jugador de fútbol, a un artista o un político que algún día tú pensabas como un sueño, aquí en la federación lo puedes lograr, lo hemos hecho. Exactamente y además es un espacio muy agradable, muy cómodo, muy a gusto para trabajar y para recibir a los invitados, entonces pues es interesante que se animen. Siempre tenemos las puertas abiertas, somos gente y lo decimos y lo presumimos, gente honesta, profesional, trabajadora que nos ha llevado tiempo lograr ello y mucha gente nos conoce y otras nos van a conocer pero somos gente sana, sana que nos gusta los objetivos y las metas y sobre todo ser felices. Así es, pues amigos ya saben a través de las redes sociales pueden buscar Federación Internacional de Comunicadores, ahí les va a aparecer e inmediatamente busquen qué opciones hay para poder integrarse a este importante equipo. Sí, los compañeros o compañeras que son periodistas, reporteros, fotógrafos, comunicadores, editores, artistas, músicos, cantantes, youtubers, influencers, aquí pueden venir, los acreditamos con todo gusto, aquí les damos los requisitos, los costos y con todo gusto los preparamos porque también va a haber aquí una escuela para comunicadores aquí en estas instalaciones y posteriormente va a haber una escuela para líderes sociales que no hay en México y pues estamos muy entusiastas, optimistas porque creemos en nuestro México, quizás en los gobiernos no, pero en nuestro México, en nuestra gente sí creemos y eso es lo que vale, el sentimiento humano y las ganas de ir hacia adelante y yo creo que lo vamos a conseguir, Rubén. Así es, señor. ¿Algo que desees agregar? Pues muchas gracias, estamos contentos porque vienen cosas interesantes y hay mucho trabajo. Gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos en unos momentos con ustedes. Gracias por continuar aquí con nosotros amigos de Minuto 28 y en esta ocasión, como lo señalamos al inicio de esta emisión, tenemos una entrevista con Rodrigo Reina Viciaga, quien nos recibió en sus oficinas para platicar en torno al preocupante desabasto de medicamentos que se viene dando a lo largo de la actual administración, hecho que hace unos días reconoció incluso la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de lo cual prometió iba a investigar. Rodrigo Reina se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública, así como también ha sido diputado federal. En agosto de 2012 se integró como coordinador de salud en el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto para que en diciembre del mismo año asumiera el cargo de titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social en la Secretaría de Salud. En agosto de 2014 se integró como vicepresidente de la delegación de Conducer. ¿La escuchamos? Escuchemos qué nos dice en esta ocasión Reina y se haga. Rodrigo Reina y se haga muchas gracias por recibir al minuto 28 aquí en tus oficinas. Rodrigo, cuéntanos por favor qué es lo que estás haciendo actualmente después de haber ocupado importantes cargos dentro de la administración pública entre ellos uno muy concreto muy especial que es el tema que vamos a tratar que es el del sector salud. Actualmente me dedico a la consultoría en cuestiones estratégicos de análisis ya sea económicos de sector salud y en cuestiones de desarrollo inmobiliarias en cuestiones de proyección de inversión básicamente es lo que actualmente nos dedicamos dado que en los cambios que ha habido de gobierno pues hay otro tipo de participación y nosotros hemos sido muy respetuosos. Así es. Rodrigo, entiendo en materia ¿qué está pasando en el sector salud ante la falta de tanto medicamento? Se dice que ya están comprados se dice que en 15 días se van a distribuir se va a cubrir todo el mercado que se necesita se dice y se dice y se dice pero la gente sigue todavía quejándose de que no hay medicamentos sobre todo en los centros de salud en lo que es el IMSS lo que es el XISTE en fin coméntanos por favor desde tu perspectiva ¿qué es lo que está pasando? Bueno hay un problema en cuestiones de comunicación dado que existe y es real porque pues al final lo que ha regido la dinámica de proveeduría o de abastecimiento más que un tema organizacional es el tema de la pandemia se dejaron de hacer ciertos medicamentos o se dejaron de llevar a cabo ciertas actividades para darle prioridad a lo que fueron vacunas y el desarrollo de las mismas en lugar de la innovación y desarrollo de nuevos fármacos entonces eso es correcto hubo un desabasto a nivel internacional en cuestiones de oncológicos y algunos otros medicamentos digo que es un problema de comunicación porque al estar tan expuestos a la comunicación al ser tan mediáticos pues lo que vas a hacer es incurrir en errores porque no hay una temporalidad clara de cuándo se va a tener abastecimiento o no se está dando la prioridad porque se asumió que para darle atención a un acto insólito como había sido la pandemia pues tenías que llevar a cabo recursos que estaban destinados a una cosa a lo que era la prioridad entonces yo lo que digo es su problema es una de administración dos de comunicación y tres de ver al sector privado a las farmacéuticas como aliados y no como adversarios en cuestiones de salud al final de cuentas los que fabrican la medicina los que invierten en nuevas moléculas aquellos que hacen el esfuerzo económico científico para generar alternativas de salud pues son las empresas que en muchos casos trabajan directamente de la mano el gobierno hay países donde son promotores el gobierno de ciertas empresas hay un país en Europa que atiende y acompaña todas las gestiones y operaciones de una empresa que se dedica sobre todo al tema de diabetes aquí en México hubo en el 2012 hubo eventos en el que venía este gobierno acompañando a la industria lo que veo es que el gobierno debería o podría acompañar a la industria que estuviese comprometida con la visión de hacia dónde debe llevarse la salud en México y eso es lo que nos falta eso es lo que falta tenemos una brecha enorme en eso entonces pienso que esos son los tres factores que que han sido de los de los que a mayor visión se pueden vislumbrar como los factores que que han hecho que no haya un correcto una correcta atención o una correcta distribución de los medicamentos porque hubo un conflicto con algunas distribuidoras al principio pero en México hay muchas distribuidoras y aparte la industria también hay que decirlo ha sido ellos mismos pues son se atacan unos a otros ¿sabes? si una empresa está haciendo la proveeduría o está haciendo le está entregando medicamento a un estado y le dejan de pagar llega otra y le da crédito y entonces también le dejan de pagar y llega otra y le dan crédito ¿sabes? también la industria pues debería ser más ordenada porque tampoco es todo el gobierno ¿no se apoyan entre ellos mismos? pues no no, no, no hay grandes diferencias hay empresas muy grandes que perdieron la perspectiva en cuestiones humanísticas y sociales porque entendemos que es un negocio entendemos y los apoyamos pero pues también hay momentos donde hay que poner de sí hay que ayudar cuando la parte de gobierno está complicada porque pues son multifactoriales ¿sabes? la administración de gobierno no es nada más el pago de impuestos de unos o de los empresarios o de los microempresarios o de las contribuciones y obligaciones que tiene la gente que llevar a cabo o sea son varios factores los que generan la economía de México pues el petróleo las altas las bajas ¿sabes? es multifactorial como para decir que solamente el gobierno o únicamente los empresarios o la sociedad en general al final de cuentas es responsabilidad de todos yo lo que veo es que hay empresas que se abstraen de esta participación y hay otras que son multinacionales que han estado buscando alternativas para involucrarse en el mercado mexicano o que han tenido una enorme responsabilidad con el mercado mexicano pero pues al final de cuentas todo esto para no ser tan técnico lo que ha generado es un enorme gasto de bolsillo en la sociedad la salud para los mexicanos se volvió más cara por todos estos factores que estamos platicando ¿le interesa al gobierno la salud realmente? pues debe de con una población enferma todo se le complica al gobierno y todo se le vuelve mucho más más caro México durante años y ahora no es la excepción no ha cambiado ha hablado del primer nivel de salud el primer nivel de contacto en salud o la salud primaria y no le hemos encontrado la cuadratura y hay países que tienen menos dinero menos recursos como Cuba que tienen un sistema de salud primaria o de cercanía en contacto en salud que puede ser ¿sabes? una práctica de análisis en México nosotros tenemos grandes sistemas de tercer nivel de salud de especialidades tenemos los institutos nacionales los hospitales de alta especialidad los regionales de alta especialidad que son grandes unidades hospitalarias pero pues ahí la gente ya son temas muy complejos y la mayoría el 80% de los eventos de salud se pueden resolver en el primero o segundo nivel de salud ahí es donde el gobierno tiene que estarle apostando o impulsando en el mismo insabi ¿sabes? o sea el tema es que si cambiaron de uno a otro el cambio no importa si está bien implementado el cambio no importa si se refleja en resultados el cambio no importa es más es a favor si se ve que hay beneficios para la sociedad y todavía no los vemos es lo que está pasando fue aceptada la decisión gubernamental de romper sobre todo con tres grandes distribuidoras de medicamentos esto como que vino a complicar más el problema de escasez es una percepción porque el tema es estaba muy cómodo el gobierno con estas distribuidores el tema no es que haya roto con ellas sino que no había un plan B rompo con estas y existen estas el pensar que las empresas farmacéuticas iban a distribuir o que había un mecanismo donde el gobierno fuera a distribuir es un error en lugar de ver eso pues pueden promover que la misma industria busque mejores competencias para una mayor o mejor distribución al final cuando se peleó con una esa atribución de este gobierno ellos sabrán sus motivos el tema es si te peleas con estos que es lo que vas a hacer para subsanar o para mejorar lo que tu argumentas es que estaba mal eso es lo que pienso que les falla las acciones que tienen podríamos decir que sus razones tienen y las vamos a respetar el problema es que toman acciones o decisiones sin la dinámica contundente de por qué se va a hacer entonces cuál es el único tema en el donde este gobierno dijo que iba a hacer algo a pesar de todo lo llevó a cabo y llegó a esa meta y es el aeropuerto dijo ya no voy a hacer este aeropuerto yo no voy a decir si costó más si costó menos y la decisión esa es una decisión de estado que debió haber asumido el gobierno sabiendo que le iba a costar y nos iba a costar a los mexicanos segunda redirigió todos los recursos posibles para fortalecer ese proyecto y ahora ese proyecto está funcionando entendiendo que es un proceso de terminación porque pues faltan todas las medidas de mitigación vialidad movilidad y eso pero es el único proyecto que yo veo que definió una alternativa y se consiguió el objetivo de ahí en fuera cuál sería el otro proyecto de gobierno en cuestiones entendiendo el tema de salud el Insabi es un es un proyecto incompleto no han logrado consolidarlo y el estar tan mediáticos entiendo la dinámica de pandemia pero les han fallado los datos les han fallado las cifras ellos mismos utilizan cifras que desmienten las cifras que las mismas áreas de gobierno entonces lo que digo es no te expongas a tanta comunicación en un ámbito tan complejo no te expongas porque les va a pasar justo eso esa sería mi opinión si me preguntaran como consultor les diría hay que cambiar la dinámica de comunicación en estos ámbitos y dar certidumbre si los padres de hijos con cáncer hablan del tema de los oncológicos pues entonces dar certidumbre entendiendo que los oncológicos están teniendo una dinámica compleja de abastecimiento y darles una prioridad porque uno de los principales factores de muerte no son los niños sino de muerte en el mundo es el cáncer entonces ¿qué es lo que está pasando? y a lo mejor decir oye lo que está aconteciendo es que el oncológico o nosotros comprábamos en esta dinámica se fueron a comprar con la OPS mala práctica ¿por qué? ya la regresaron y al final de cuentas pierdes el control el gobierno cuando manda el dinero a la OPS pierde el control del dinero porque le está entregando el dinero a un órgano externo donde las normas de auditoría o de control del dinero son totalmente distintas si se hace un convenio o de colaboración entonces pierdes la garantía que te puede dar el comprarle medicamentos a la industria farmacéutica de México a los nacionales ¿qué va a pasar entonces aquí en este sentido? pues ya lo regresaron y lo que pienso es han sido prueba y error lamentablemente la prueba y error en salud es costosísima porque humanísticamente hablando pues te saliendo la vida de las personas si no hay nada más valioso nada más valioso todos los programas que puedas tener pues necesitas gente que esté sana si vas a dar jóvenes para el futuro pues tiene que estar sano si vas a dar a la gente de la tercera edad tiene que estar sana tiene que estar sano así es dos personajes clave fundamentales en la administración han sido el secretario de salud y el subsecretario de salud uno por su nula participación el otro parece ser una excesiva participación no hay ahí ese equilibrio que se necesita para atender realmente el sector decía el doctor Kumate que el secretario de salud que asumiera la responsabilidad debería tener en cuenta la responsabilidad histórica que estaba asumiendo al ser el garante de la salud de los mexicanos en paz descanse el doctor Kumate y lo decía tuve una entrevista con él y esa fue su expresión lo que veo es que al coser no ha asumido esa responsabilidad histórica y el doctor Gatell pues lo que asume es una agenda que no necesariamente es la agenda de salud va más en una agenda de lo que pasa día con día y así es muy difícil comunicar se va a equivocar como se ha equivocado tantas veces y no es que sea buena o mala persona es que tú no puedes estar preparado porque sabes no es un noticiero él no encabeza un noticiero es un especialista en salud pública y difícilmente en la salud pública en ámbitos excepcionales puedes tener las cifras al momento y ese ha sido el error uno sale y el otro se expone demasiado entendiendo entendiendo que el que encabeza la salud la encabeza y es responsabilidad del presidente de la república y utiliza al consejo de salud y al general para trasladar del presidente al secretario de salud la responsabilidad de la salud de este país de todos los mexicanos entonces quiere decir que recae por el presidente le traslada la responsabilidad al secretario de salud en base a este órgano para que él pueda tomar las decisiones no se las mandó al secretario aunque se las dé la constitución y la ley dice otra cosa el subsecretario podría estar asesorando al secretario pero ninguno de los dos es experto en temas mediáticos y es muy difícil este hábito de comunicación diaria es muy complejo lo tienen que mejorar o tienen que buscar formas de comunicación en donde no se expongan tanto porque en salud es muy difícil dar ¿sabes? la certidumbre o datos de manera inmediata porque todo requiere análisis es un ámbito técnico se ha llegado a pedir la remuncia esto obviamente por el tema de la COVID del doctor López-Gatell ¿esa es la solución? no no quitar al doctor Gatell y poner a otro que haga las mismas funciones pues vas a tener un resultado más menos similar si habla mejor será mejor su dicción si comunica pero se va a exponer a lo mismo no pienso que se tiene que hacer una retrospectiva una introspección un análisis al interior de la secretaría para dar una nueva estrategia de cómo atender ya vamos la pandemia está cambiando endémicamente ya se están haciendo algunas observaciones en algunos países por el tema de la vacuna México ha sido siempre desde CUMATE uno de los mejores países en cuestiones del ámbito de vacunación el personal de salud es excepcional como de lo mejor que hay no solo en América Latina sino en el mundo entonces lo que les diría es pues más que una renuncia quitar a alguien para poner a otra persona tendrían que ver qué es lo que está sucediendo hacia dentro de la secretaría porque yo lo que te diría es más que quitar al subalterno pues a lo mejor hay que quitar a veces al titular y a alguien que llegue con nuevos brillos con nuevas ideas y que se acompañe de la experiencia del equipo porque si tú quitas al doctor Gatell ¿quién va a hacer o quién va a llevar a cabo esas acciones? ¿el secretario? entonces yo pienso que los cambios tendrían que ser el titular y que la nueva persona que asumiera esa responsabilidad pues tuviese claro la instrucción del presidente eso ¿de dónde quieren llevar la salud de México? ahora no quieres sacar a nadie entonces tienen que hacerle una análisis al presidente al presidente le tienen que decir la verdad no es cierto ante los nulos resultados por parte del secretario estamos hablando de un cargo de amiguismo más que de compromiso pues miren en política muchos lugares hacen cargos de amigos pero si fueran realmente amigos por congruencia si yo no doy el ancho o no tengo las capacidades por respeto a mi amigo tendría que renunciar al contrario tendría que dar su más del 100% porque en esa confianza que le está otorgando el presidente tendría que decir tengo que dar el 200% tengo que esforzarme más porque mi amigo me dio la oportunidad pues si no es un regalo entonces más que juzgar el tema de que si metió a su amigo pues si metió a su amigo pensando que era el mayor experto en salud que conocía me parece que el que está quedando a deber pues es el secretario no el presidente ¿cuál sería el camino idóneo a seguir para que se cubra ya todo este desabasto de medicamentos? porque es la población la que realmente está padeciendo eso reitero lo que comentábamos hace rato va la gente al Issste no hay medicamentos incluso hay algunas clínicas a donde ya ni aspirinas hay vas al IMSS otro tanto o ya ni que decir de las clínicas del sector salud de la Secretaría de Salud el gobierno debe de hacer un pacto con la industria farmacéutica con las empresas que fabrican medicamentos y también involucrar a aquellos distribuidores con los que tenga simpatía con los que son los expertos con los que son los mejores el gobierno la Secretaría de Salud debe hacer un pacto quitaron la COFEPRIS o las atribuciones de COFEPRIS las trasladaron al doctor Gattel que yo creo que es demasiado trabajo concentraron mucho en él concentraron demasiado en una subsecretaría porque no es una persona él se va a ir en algún momento y llegará a otro y tiene demasiadas responsabilidades esas son las reglas del juego entonces yo lo que haría es que la persona encargada de regulación sanitaria tendría que tener reuniones constantes semanales con la industria tenemos que hacer un gran pacto con la industria y el gobierno ya lo dijo Edlin tú solos no se puede no no le puedes apostar en contra al presidente pues tampoco los funcionarios le pueden apostar en contra al presidente que hagan un pacto con la industria que hagan un pacto con las farmacéuticas que busquen a las organizaciones de medicamentos de innovación farmacéutica que busquen nuevas alternativas para que pueda haber una mayor un mayor abastecimiento de medicamentos tiene que haber un pacto con las empresas yo no he visto que se sienten los empresarios de la farma las organizaciones médicas no he visto ningún foro de esos ni uno ¿quién debe buscar ese pacto? el secretario de salud claro la secretaría el garante de la salud en México es el gobierno y tampoco lo puede hacer todo el presidente para eso tiene secretario exacto si no para que quiere secretario sino que lo haga él ahora que él debe ser el testigo de honor de los resultados ah bueno eso siempre ayuda para que la gente vea que hay una autoridad que compromete a todos pero aquí el secretario de salud y con entendiendo la subsecretaría de prevención y el ámbito regulatorio en cuestiones de regulación de la reducción federal en cuestiones de lo que era COFEPRIS deben hacer ya un llamado a todos para salir hacia el mismo lugar porque le cuesta muy caro a los mexicanos el gasto del bolsillo por todas estas condiciones que hemos visto y la verdad pues así como piden empresarios y piden muchos que le ayudemos al gobierno sobre todo deberían estar pidiendo que se le ayude a la gente a mi me parece que este empresario se le olvidó decir que hay que apostarle a la gente en conjunto gobierno con empresarios el gobierno fue el que terminó con los empresarios buscar ese pacto no es dar su brazo a torcer no no a ver el gobierno se peleó con algunos empresarios y se ha distanciado pero el empresario sigue trabajando el empresario todos los días apuesta su capital su capital de gente su habilidades todos los días las apuesta para sacar adelante el patrimonio de su familia y todas las familias que están en una empresa todos los días con o sin gobierno con o sin pandemia con o sin el empresario está yo lo que digo es si se inició de una forma está bien estabas generando un par de aguas estabas mostrando una decisión clara pero ya pasaron tres años no es ni reproche y no se buscan justificaciones necesitamos a ver López Obrador nunca se imaginó tener que afrontar una pandemia no se le puede atribuir a él no se le puede decir nada a él y esta pandemia conlleva en la cadena de suministros muchísimas cosas que no se le pueden atribuir está en él ser el estadista que necesita las familias de México para salvaguardar su salud y para eso necesita a todos a los empresarios a los médicos a los camilleros a todos los trabajadores del sector salud a los titulares y a toda la inteligencia que tenga para el bienestar de las familias mexicanas y entonces estaba bien todo es corrupción como lo señala el presidente no no porque también corrupción sigue habiendo espacios de corrupción no el presidente está bien en señalar y poner en el uno a la corrupción el problema es que ahí asumamos toda la responsabilidad porque la sociedad mexicana está permisiva se volvió corrupta ahora tenemos que aprender todos por eso te digo está bien que lo pongan al titular que lo pongan al uno pero todos tenemos que trabajar para que eso cambie todos no es ni de un color ni de otro ni el empresario todos desde la persona que lo paró el oficial y que para que no se lleve en su coche pide y estimula como cualquier persona que pide una prebenda sin tener por qué todos somos parte así que qué bueno que lo puso en el número uno en su gabinete hay mucha gente que se le ha dicho que 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 no no ha dado señales de probidad como él él es un hombre honesto es un hombre honrado pero pues hay mucha gente alrededor que no entonces qué bueno que está hasta arriba para que todos vayamos hacia allá qué bueno y que siga diciendo pero pues no que todos son porque todos somos o ninguno es perfecto Rodrigo pues te agradezco mucho no sé si quieras hablar algo pues gracias me da mucho gusto la oportunidad de decirles que estoy convencido que para solucionar las cosas o nos juntamos todos o pues mejor váyanse a tomar café y que sea catarsis porque no va a cambiar nada perfecto bueno ya estamos aquí de regreso y el día de hoy pues tenemos como invitado a José Alfonso Esquivel que es dirigente social y especialista en temas políticos sobre todo de la Ciudad de México y precisamente con base en esto le hemos invitado para platicar un poco acerca de lo que está sucediendo en la Alcaldía Coctemo una Alcaldía peleada por todos se la pelea el PAN se la pelea el PRI se la pelea el PRD y obviamente obviamente no harina no no cesa en su intención por tratar de recuperarla ya sea a la buena o a la mala José bienvenido buenas tardes muy buenas tardes gracias por la invitación José que está pasando ahí en la Alcaldía Coctemo todos están arrebatando la joya de la corona como se le conoce también ¿no? Pues sí efectivamente pareciera o más bien se comenta mucho que la Alcaldía es la joya de la corona de la Ciudad de México platicar sobre lo que sucede actualmente esa esa suspensión que desde mi punto de vista le generaron a la Alcaldesa actualmente pues para mí estuve observando ¿sí? y se me hace muy desconcertante o sea me queda claro la lo que comentabas de esa ese afán de recuperar por parte de los de Morena este una Alcaldía tan interesante y tan importante este para la Ciudad de México dicen que es la capital de la capital ¿no? si se comenta eso bueno es que los poderes de de la Ciudad de México se encuentran dentro de la del territorio de la de la Alcaldía Coctemo pero además este pues tiene tiene algunos este algunos territorios este que son muy importantes vamos a comentar por ejemplo el barrio de Tepito y el centro histórico que son meramente es una explosión del comercio ambulante que se vive ahí donde circulan miles de gente yo creo que se se habla mucho de que es uno de los de las plazas o los centros comerciales más grandes de de la República Mexicana yo lo he caminado mucho porque este tengo gente muy cercana que va a comprar ahí material si material de todo tipo si lleno de chinos lleno de coreanos lleno de de gente nativa lleno de gente que vienen de otras partes la verdad es una actividad muy enriquecedora porque genera mucho mucho al comercio si ese es uno de los puntos importantísimos si que se por eso se pelean mucho bueno tan se pelean los comerciantes o sea que se pelean los este los malos los los que quieren tener el control de todo el territorio porque ha habido de todo ahí este los malos son muy buenos para hacer las cosas malas si este pero no se diga no nada más eso sino que aparte que es un el centro histórico es un es muy bonito muy bonito la verdad si pero regresemos al tema de por qué está suspendida la la alcaldesa es todo todo eso que comentaba yo de lo que vive la la ciudadanía por por los intereses que se generan si este pues han corrido en este tipo de actos que yo considero que no son nada saludables para nadie si porque bien tiene muy poco la alcaldesa haber triunfado en una en una elección que fue muy sorpresiva para todos yo creo que hasta a nivel nacional fue sorpresivo este porque arrebatarle a a morena esta alcaldía pues no no fue nada sencillo se tuvieron que suscitar muchos acontecimientos de tipo social donde yo considero que las clases medias fueron las que lograron imponerse en la votación si porque no nada más fue la clase la la alcaldía este de la Poptemo sino que junto con ella fueron otras ocho alcaldías más si eso impactó mucho si cuando se creía que morena si tenía todo el control pero que sucede ¿por qué la suspensión para Sandra Cuevas nuestra alcaldesa apreciada por muchos si por esa esa capacidad que tuvo para poder obtener esa alcaldía desde mi punto de vista le siembran yo considero que así que es una cuestión de engaño si de mentira si o sea intentando justificar algunas agresiones para elementos de la policía cuando realmente si todos sabemos que son actitudes de poder si y de ambición política si desde mi punto de vista si pues ya la alcaldesa ya fue citada a comparecer ante las autoridades ante la fiscalía de la ciudad de México y desde luego hasta ahorita no se sabe exactamente bien a bien el tipo de delito si que ella tipificó si y por lo cual está suspendida hay un detalle aquí exactamente no se sabe bien el tipo de delito sin embargo ya la diputación de Morena está pidiendo hasta juicio político ah si claro desde luego precisamente ahí se nota el afán de poder rescatar la alcaldía porque por un lado le quieren la suspenden en la fiscalía por 60 días si hay un artículo dentro de de la constitución de la ciudad de México para que rige a las alcaldías si donde dice que una un alcalde o una alcaldesa si que se ausente 60 días de su encargo si puede ser destituida si eso es lo que se está comentando la otra es lo que comentabas tú si eso desde luego nos da el indicativo de que como quiera que sea diría alguien por ahí muy destacado en la política haya sido como haya sido la quieren obtener si ahí se ve realmente el afán que tienen de de hacerla a un lado de señalarla de de decir que está trabajando mal cuando la verdad yo he seguido de cerca porque me tocó este pues hacer este tipo de investigación este periodística con algunos compañeros de la federación donde pudimos observar los recorridos que hizo como la aceptó la gente como se ganó la alcaldía si en contra de del hartazgo que tenían sobre todo de la que fue candidata de Morena para obtener esa alcaldía porque quería ser nuevamente aun cuando ya había obtenido esa alcaldía antes de delegación si entonces quieren volver han querido repetir y repetir los cuadros porque conocen conocen el poder que les ha permitido dejar y el dinero porque no podemos ocultar si que deja mucho dinero a eso pero un bastión morenista totalmente totalmente de Iztapalapa es otro de los de los centros de las alcaldías si que no no han no la han soltado pues bueno no soltaban la ciudad de México si entonces se les parece ser que con esto hay un debilitamiento si yo no sé si es por parte de ellos o sea de los morenistas o por parte del hartazgo de la ciudadanía en toda la ciudad de México si hace rato comentaba yo si hubo muchos señalamientos para las clases medias si y yo considero que la ciudad de México tiene está está formada si por muchos muchos barrios clases colonias si de clases medias si que yo creo que ese fue un punto donde les tocaron la sensibilidad si y fue ahí donde creo que decidieron cambiar de partido para gobernar parte de lo que les fue arrebatado a los de Morena así es bueno son 60 días los que le dieron a la alcaldesa Sandra Cuevas vamos a esperar a ver qué sucede en ese lapso qué acciones va a tomar la misma fiscalía qué acciones va a tomar el gobierno central ya poco a poco iremos desplazando esto José Alfonso Esquivel muchas gracias por su opinión a la orden muchas gracias y agradezco a minuto 28 la oportunidad que nos permite poder expresar lo que consideramos por el bien de la ciudadanía de nuestra capital de México gracias buenas tardes hasta luego vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes gracias 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 por acompañarnos una vez más en este espacio de minuto 28 tv mismo que llevamos a cabo en alianza con la federación internacional de comunicadores que preside nuestro compañero Felipe del INSOT mi nombre es Rubén Martín hasta la próxima la federación internacional de comunicadores presentó gracias